Vamos ahora con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECA. Medicamentos claves en la cardiología. Como van a ver ustedes, el YECA, ahora vamos a ver varias de sus funciones, el YECA es irreemplazable en realidad, incluso cuando se usa el ARA, el ARA tiene algunas funciones, pero no todas, porque el YECA actúa no solamente inhibiendo la angiotensina 2, o sea, no solamente inhibe la producción o bloquea la formación de angiotensina 2, es el primer efecto que vamos apuntando por acá, o sea, bloqueo de la formación de angiotensina 2, que dicho ese paso, esa angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente del organismo, o sea, ese es el vasoconstrictor más potente del organismo, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, entonces, uno de los primeros efectos es este, es potente efecto, ¿no? que es básicamente ese, sino que adicionalmente a esto, el inhibidor, la EECA tiene una función en las bradyquilinas, y cuando usamos el YECA, entonces, otro de los grandes efectos, otro de los grandes efectos es bloquear la degradación, entonces, el segundo es bloqueo de la degradación, degradación de bradyquilinas. Este bloqueo de degradación de bradyquilinas hace que se incremente la cantidad de bradyquilinas, ¿no? en el organismo, y este incremento de las bradyquilinas hace que se baje la presión, ¿por qué? Porque la bradyquilina es un importante vasodilatador. ¿Se dan cuenta? Entonces, va sumando, bloqueas la producción del más potente vasoconstrictor, al mismo tiempo, incrementas la cantidad de bradyquilina del vasodilatador, y la bradyquilina tiene dos efectos adicionales, la bradyquilina incrementa la producción de óxido nítrico, que es otro potente vasodilatador, quizás el más potente vasodilatador del organismo, y incrementa la producción de prostaglandinas vasodilatadoras, ¿ok? ¿no? PG2, PGD2, ¿ok? Entonces, miren toda la secuela de producción, entonces, otro de ahí, ¿no? Indirectamente, ¿qué cosa nos va a producir? El incremento del óxido nítrico, ¿no? Entonces, vasodilatación es importante porque incrementa, ¿no? El óxido nítrico, e incrementa también las prostaglandinas vasodilatadoras, ¿ok? Vasodilatadoras. Entonces, miren todos los... Además, por este efecto relajador del óxido nítrico, y otros efectos adicionales, un cuarto efecto importante de los yeka, es que disminuyen el tono simpático, o sea, disminuyen, ¿no? La actividad del sistema nervioso vegetativo, específicamente simpático, ¿no? Específicamente simpático. Entonces, es otro efecto importantísimo, ¿no? Importantísimo de los yeka, ¿no? De los yeka. Uno dirá, y acá uno ve muchas de sus indicaciones por eso. Cuando uno bloquea, el tono, disminuye el tono simpático, y uno produce mayor vasodilatación, también influye fundamentalmente en la remodelación, y en disminuir la hipertrofia, la hiperplasia, hipertrofia de miocardio. Entonces, esa es una de las grandes funciones que tienen los yekas. Entonces, los yekas tienen esa característica. Hacen vasodilatación mixta, arteriolar y venosa. Entonces, producen una, por eso producen una vasodilatación mixta. Es uno de los pocos que pueden, tienen este efecto. Arteriolar y venoso. Disminuyen entonces la presión arterial pulmonar diastólica, la presión capilar, la presión al fin del día, y la resistencia vascular sistémica también, ¿no? Y por último, la presión arterial sistémica la disminuyen. Entonces, eso, ¿qué nos da? La posibilidad de, además de esto, incrementa el flujo coronario. Y disminuye el consumo de oxígeno a nivel coronario, a nivel cardíaco. Este efecto adicional es el que uno utiliza, la justificación para su uso en el infarto de miocardio en las primeras 24 horas. Si bien es cierto, los yecas, hace muchos años, quedaron demostrados, ¿no? Que se deben utilizar en el post-infarto para retardar o disminuir la remodelación cardíaca, ¿no es cierto? Adicionalmente, ahora, también están indicados durante la fase aguda. O sea, usarlo en las primeras 24 horas. Incluso en la última guía es usarlo en las primeras dos horas, ¿no? O sea, no es que lo tienes que dar claro al momento que se infartó, ¿no? Ahí lo que tienes que dar es su aspirina, etcétera, pero en las primeras dos horas se recomienda iniciar yecas. Y, porque tiene este efecto adicional, o sea, disminuye el consumo de oxígeno, al igual que los beta-block, y incrementa, ¿no? El flujo sanguíneo coronario que es importante para este efecto. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, también, como habíamos dicho, disminuye por todos estos motivos, por todos estos efectos de acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la precarga y va, ¿no? Y va también a disminuir la poscarga. O sea, disminuye la precarga y disminuye la poscarga también, los yecas. Entonces, eso es fundamental, ¿no? En el manejo de la insuficiencia cardíaca, como vamos a ver después, ¿no? Y en el IMA, ¿qué va a hacer? En el IMA va a actuar sobre la remodelación cardíaca, ¿no? Sobre la remodelación cardíaca, ¿no? Y en la hipertensión previene la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos viendo, no solamente es un anti-hipertensivo, excelente por todos estos motivos, ¿no? Porque disminuye la precarga, poscarga, es un vasodilatador mixto, etcétera. Sino también, adicionalmente, en la hipertensión arterial, ¿no? Nos va a prevenir la hipertrofia, ¿no? La hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso es fundamental dentro de los efectos a largo plazo. Por eso que tiene esta mayor elección los yecas hoy en día. ¿Ok? Los yecas hoy en día. Entonces, el yeca tiene este efecto adicional, que no tiene. Uno dice, y el ara, el ara solamente actúa acá. Y solamente sobre un receptor, que es el AT1, ¿no? Tiene algunos efectos adicionales, ¿no? Asociados a disminución, tampoco que también disminuye un poco la eca, pero definitivamente, definitivamente no tiene este efecto de este brazo importante. Claro, por eso es que este acúmulo de braiquininas tiene todo bueno, todo lo bueno tiene también su lado malo, ¿no es cierto? Este acúmulo de braiquininas es el que produce los dos grandes efectos adversos de los yecas. La tos y el angioedema. La tos, que es una tos seca, que no contraindica su uso si es que el paciente lo tolera. Ojo, o sea, generalmente es una indicación para poder cambiar a ara, si es que el paciente no lo tolera. Pero no es una contraindicación absoluta. O sea, si yo hago tos por yecas y me preguntan, ¿le molesta la tos? No, es una tos de vez en cuando. O a usted le conviene seguir usando yecas. O sea, hay que ver el paciente, ¿no? Pero para efecto de examen, ¿no? El efecto adverso más característico es la tos. ¿Y qué se indica generalmente? Su cambio a ara. Es una de las pocas indicaciones de ara. Y el angioedema hoy en día está muy en boga. No se ha preguntado todavía en el país, pero se pregunta mucho en otros sitios. Hay varias revisiones en los últimos años. En el último año se ha publicado mucho sobre angioedema. Porque se ha descubierto que está subdiagnosticado. Y en las estadísticas que se han hecho fuera del país, que se las hacen muy bien, los gringos especialmente, han descubierto que es la primera causa de angioedema aguda en las emergencias. Lo que pasa es que, como es un angioedema tardío, o sea, uno siempre tiene la idea, angioedema, hipersensibilidad agudo, ¿no es cierto? Tomas el medicamento, las primeras 24, 48, haces el... No, el angioedema del YECA es un angioedema tardío. Generalmente después de las dos semanas de uso, incluso clásicamente promedio a los dos meses de uso. O sea, es un angioedema tardío. Por eso es que estuvo subdiagnosticado. Una vez que hacen la revisión hacia atrás, se dan cuenta de que es la primera causa hoy en día de angioedema agudo en las emergencias en Estados Unidos y Europa. Por eso es que incluso hay medicamentos específicos para el angioedema, para el bloqueo de bradiquidinas. Para bloquear... Y por qué ustedes dirán, pero ¿por qué tanto así? Porque el YECA es, a veces, irreemplazable en algunos pacientes. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces es un medicamento muy, muy útil. Y como ven, adicionalmente a eso, ese angioedema no le da a cualquiera. Como siempre, la mujer, ¿no? La mujer piño. La mujer es más frecuente en la mujer, dos veces más que en el hombre. Es más frecuente, no me van a decir racista, pero es más frecuente en el afro, ¿no? También está dentro de eso. Y en los ancianos. Pero en esa secuencia, ¿no? Más en mujeres, más en afro y más en ancianos. El angioedema. Ok. Entonces tenemos esta... Es interesante. Entonces, indicaciones. Hipertensión arterial. ¿No? La hipertensión... Ahí uno dice, primera elección en hipertensión arterial, en esencial, hidroclorotia, sida. Pero si la hipertensión es renovascular, ahí sí es primera elección. Ahora, dentro de los fármacos a utilizar, ojo que las guías te dicen, ¿no? Sobre los fármacos que tú puedes empezar, hay predilección por tiacidas, pero el resto tienen igual importancia. ¿Cuáles son? Los yeca, ¿no? Los yeca, los ara, si es que los yeca no pueden funcionar, por los motivos que hemos hablado. O los bloqueadores de canales de calcio. ¿No es cierto? Esos son los de elección. O, lógicamente, que los bloqueadores de canales de calcio van a ser primera elección, ya vamos diciéndolo, ¿no? En afro, justamente, los yeca funcionan mal en pacientes afro, ¿ok? Entonces, primera elección sobre hidroclorotia, adicionalmente, hidroclorotia, sida, en los pacientes afro, es primero bloqueador de canales de calcio. Eso es clásico, ¿ok? Ancianos, también, van mejor con bloqueador de canales de calcio, ¿no? Y el gran grueso, porque acuérdense que la hipertensión esencial, generalmente, se da entre los 25 y 40 años, el gran grueso van con yeca, van mejor con yeca. Entonces, en hipertensión, esas son las indicaciones. En diabetes, en diabetes, definitivamente, yecas y aras, ahí es la única de las pocas indicaciones que hoy en día hara agarrado. Dicen, si ustedes me preguntan, ara, doctor, ¿dónde está más indicado? Pero, fundamentalmente, cuando el paciente hace alergia a yecas, o sea, hace tos o hace angiedema. Esa es la indicación hoy en día, más importante de los ara. Pero también, hoy en día, tienen, con evidencia débil, pero tienen una evidencia mayor utilidad en, de los ara, en diabéticos. En diabéticos. Ojo que, en diabéticos, ¿no?, se suele preferir yecas o aras, fundamentalmente, desde que el paciente hace microalbuminuria. Y no solamente asocia a hipertensión, sino a la microalbuminuria. Desde el momento que el paciente hace microalbuminuria, entonces, uno debe iniciar, ¿no?, uno debe iniciar tratamiento, ¿no?, con dosis bajas de yecas, ¿no?, o de aras. Dosis bajas de yecas, y cuando hacen, incluso, incluso, cuando hacen, este, albuminuria, proteinuria masiva, o sea, mayor de 8 gramos, esta, se puede indicar la combinación de yecas y aras, ¿no?, la combinación de yecas y aras. En el síndrome nefrótico, también es otra indicación clásica, ¿no?, de los yecas. En el síndrome nefrótico, en general, cualquier síndrome nefrótico está totalmente indicado. Y en la insuficiencia cardíaca, como habíamos dicho, ¿no?, hay que, en la insuficiencia cardíaca, es fundamental el bloqueo del eje renina, angiotesina, aldosterona. Entonces, cuando la insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección preservada, solamente es necesario yecas. Y cuando es con fracción de eyección baja, yecas más ahorrador de potasio, espironolactona. ¿Ok? Esto, posible en los últimos 17 años, ¿no?, porque hasta antes, antes del 2000, era inaudito dar yecas y ahorrar de potasio juntos, ¿no?, porque se decía que podían producir mayor hipercalemia. Después, los estudios demostraron que la combinación, a pesar de que los dos pueden producir como efecto adverso, la hipercalemia no se suma, entonces se pueden utilizar juntos, pero la indicación de utilizarlos juntos es en fracción de eyección baja, y se sé con fracción de eyección baja. Obviamente que la hipertrofia de ventrículo izquierdo, incluso, es preventivo. En un paciente hipertenso esencial, es fundamental usar yecas porque vas a evitar que el paciente haga hipertrofia, que al final la hipertrofia, la hipertrofia concéntrica, es la que lleva al paciente a la insuficiencia cardíaca. Entonces, solo escoger ara sobre yecas es peligroso, porque el ara no tiene ese efecto preventivo, es muy leve, muy leve. En cambio, el efecto de los yecas es potente sobre la prevención de la hipertrofia concéntrica, la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental. Vamos viendo. Hay una cosa que es fundamental. Uno dice, ¿y por qué captopril? ¿Por qué se usa tanto captopril? Si es antiguo, es viejo, ¿no? Es más viejo que el profesor, imagínense. Es viejo, es antiguo, ¿no? ¿Por qué el captopril? Porque el captopril tiene esta característica única de que tiene este radical ligando su fibrilo. Eso lo hace diferente. Este radical ligando su fibrilo incrementa su potencia contra bradyquininas. O sea, es más potente en incrementar o en bloquear la degradación de bradyquininas, es el que más incrementa la producción de prostaglandinas vasodilatadoras. O sea, de todos los yecas, el captopril por este radical su fibrilo, estos son los ligandos a la eca. O sea, estos son los radicales que utilizan estos medicamentos para ligarse más o menos a la eca. Y este radical su fibrilo hace que sea el que más incremente la producción de prostaglandinas vasodilatadoras. Entonces, también es importante. Incluso se dice que la remodelación y la hipertrofia es mucho mayor cuando se usa captopril. El gran problema de captopril es la adherencia, que es un concepto que ya hemos aprendido. La adherencia es el cumplimiento del tratamiento del paciente. Lamentablemente, captopril generalmente son dosis cada 8 o cada 12 o cada 8 horas. Clásicamente es cada 8 horas. Entonces, tres veces al día nosotros sabemos que el cumplimiento baja tremendamente. Baja a casi 50% el cumplimiento. Ese es el gran problema del captopril. ¿Ok? Y lo otro es que es prácticamente uno de los pocos que no son profármaco. Todos los demás son profármaco. ¿Qué significa que sea profármaco? O sea, no necesita primer paso para ser activo. Por eso es que se usa sublingual. ¿Puedes usar enalapril sublingual? No. Porque es profármaco. Tú te pones el captopril sublingual y no te pusiste nada. Va a tener que igual dar toda la vuelta y llegar y hacer activación de primer paso para recién ser activo. Entonces, nunca enalapril, nunca hay que usarlo sublingual. Por eso es que se escogió el captopril como sublingual. Ojo que no estoy diciendo que sea bueno. No, a mí no me gusta utilizar captopril sublingual. En realidad es una tontería. Porque el manejo de la emergencia hipertensiva, ¿sí? El manejo de la emergencia hipertensiva se hace fundamentalmente con drogas parenterales. Y cuando tienes urgencia hipertensiva, tienes hasta 72 horas para controlar la presión. Entonces, ¿para qué ponerle sublinguales? Pero en el Perú es una práctica muy frecuente, que no van a encontrarlo en ninguna literatura. Yo me he matado buscándolo durante años como proceso de terapéutica y es una locura, ¿no? Pero, se pregunta incluso, o sea, ¿por qué captopril sí, enalapril no? Porque captopril es, ya es una droga activa, es una droga activa, no es profármaco. En cambio, todos los demás útiles, los grandes útiles, ¿cuáles son? Los que más nos gusta usar enalapril, profármaco, ¿no? Eurquinapril, profármaco. Trandolapril, profármaco. Entonces, esos son los más útiles hoy en día. Trandolapril, ¿no? El mismo ramipril, que es el que tiene mejor protección en accidentes cerebrovasculares. O sea, el que tiene mejor protección en pacientes cerebrovasculares es el ramipril, ¿no? Y es profármaco también, también es profármaco, si se dan cuenta. El otro que no es profármaco es el lisi, el lisiinopril. De muy poco uso, muy útil también. Y acá vemos también las vidas medias diferentes, ¿no? Como ven ustedes, enalapril, ¿no? 18, duración de acción 18 a 24 horas. Captopril, en cambio, 6 a 12 horas. Esa es la otra diferencia. Lo clásico es que estos medicamentos, por ejemplo, enalapril, por ejemplo, licinopril, se pueden utilizar cada 24 horas, igual que los aras, cuando es hipertensión. O sea, cuando es hipertensión no hay problema usarlo cada 24 horas, si tienen vidas medias largas. Pero si es ICC, así tengan vidas medias largas, siempre hay que usarlo cada 12 horas. Siempre, ¿no? Siempre hay que usarlo dividida la dosis, en el caso de la insuficiencia cardíaca. Pero, doctor, pero por vidas medias yo podría darle, podría, pero para insuficiencia cardíaca se ha demostrado menor complicaciones y mortalidad si se utiliza la dosis tritada dos veces al día. O sea, dividida dos veces al día. Entonces, esa es una característica importante. Los IECA, el captopril, la dosis clásica de captopril empieza en 6.25, que es un cuarto de tableta, ¿no? Hasta 50 miligramos cada 8 horas. O sea, si ustedes me dicen, ¿cuál es el rango? El rango es clásicamente de 25 a 200, pero nunca pasamos de 150, nunca pasamos de 150. En alapril, el rango clásico es, el rango terapéutico es de 5 a 20 miligramos. Solemos llegar a 40 solo en los renos vasculares, solo en los renos vasculares. Pero el rango clásico es de 5 a 20. ¿Ok? Y el lisinopril, el lisinopril es de 5 a 40, que son los medicamentos más usados y que tenemos que tener más en cuenta. Fundamentalmente en alapril y captopril. Y con esta característica que es clásica de pregunta, el radical sulfidrilo. Mientras que casi todos los demás son carboxilo, a diferencia del fosinopril, ¿no? Que es el único que tiene justamente eliminación renal y hepática mixta, ¿no? Renal y hepática mixta. Y el resto carboxilos, el resto tiene ligando carboxilo, ¿no? Y la eliminación fundamentalmente es renal. Por eso es que uno de los problemas de los YECA es justamente en la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica, en el estadio 4, ¿no? En el estadio 4 se tiene que usar con mucho cuidado. ¿Por qué pueden usar con mucho cuidado? Porque puede precipitar hipercalemia. ¿Ok? Puede precipitar hipercalemia. Entonces el paciente que llega a estadio 4, o sea menos de 30, uno tiene que comenzar a hacer monitoreo de potasio constante. ¿Ok? O cambiar el medicamento. Pero en el estadio 5, o sea menos de 15 de depuración, está contraindicado. Ahí sí está contraindicado. Así el paciente orina lo que orina está contraindicado. O sea el costo, costo de riesgo del paciente es muy alto, ¿no? Para hacer hipercalemia. Entonces ahí, tanto, esto es, esto es válido tanto para YECA como para ARAS, por si acaso. ¿Ah? Este, 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 en enfermedad renal es válido para ambos. YECA y ARAS. O sea en YECA y ARAS, uno en estadio 4 puede utilizarlos bajo riesgo de hipercalemia. O sea monitoreo. Y en estadio 5 retiro definitivo. O sea, ya nunca más lo uso. No, cuando el paciente entra a diálisis, se puede volver a usar cualquiera de los dos sin problemas. Cuando ya el paciente está en diálisis. Si el paciente ya tiene terapia de reemplazo, no hay problema. Regresa nuevamente, porque también no es, no es ideal tenerlo sin su YECA. Porque la remodelación no es que solamente la vas a prevenir o la hipertrofia, no solamente la vas a prevenir al principio. Se tiene que estar previniendo todo el tiempo, se tiene que trabajar sobre la posibilidad de hipertrofia. Recuerden que la hipertrofia conciente es la causa más importante de insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva. Por cardiopatía hipertensiva, ¿no? O sea, es una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica al inicio. ¿Ok? Diastólica al inicio. Ok. Entonces, vamos viendo también las reacciones adversas importantes. Y las reacciones adversas, las reacciones adversas, ¿cuál es la más importante? La más importante en realidad es la falla renal. ¿No? Pueden provocar falla renal. O sea, los YECA pueden provocar falla renal per se. Especialmente los pacientes con enfermedad renal previa. Entonces, los YECA pueden producir falla. Y producen una falla. Pueden producir en reacción en RAM. Pueden producir una falla renal. O sea, un AQI. Como dicen los residentes, ¿no? Como digo yo también ahora. Todos los decimos AQI. Más fácil. En el AQI. Bueno, en la pregunta del examen nunca le van a poner AQI. Le van a poner IRA. Y van a tener que adivinar que esa IRA no es respiratoria. O le van a poner diferente falla renal aguda. ¿Ok? Falla renal aguda de tipo pre-renal. ¿Por qué? Porque puede producir disminución del flujo en algunos pacientes. Entonces, puede producir disminución del flujo sanguíneo en algunos pacientes. Esa es la más seria. Pero no es la que más se recuerda. ¿Cuál es la más? Siempre decimos eso, ¿no? En relaciones adversas hay la que más se recuerda y la que más se pregunta. Tos. Tos seca. Pero ahora también ya sabemos por qué. Porque nos van a preguntar por qué. ¿Por qué es la tos? Por acúmulo de brachiquininas. ¿Ok? Por acúmulo de brachiquininas. El más serio hoy en día en el mundo, el que más se pregunta en el mundo, y yo creo que lo deben preguntar ya por acá en un momento, es el angioedema. El angioedema, que está muy bien estudiado. ¿Ok? Un efecto tardío. ¿Cuáles son los mayores riesgos de angioedema? Afro, mujer y anciano. Entonces, por eso es que en afro y en anciano se suele preferir más la utilización de bloqueo del canal de cálcio. Entre otros motivos, ¿no? Entre otros motivos que después vamos a ver. Entonces, el angioedema, ¿no? La tos, y la hipercalemia. No nos olvidemos que el paciente puede hacer hipercalemia. Puede hacer hipercalemia. Y ya hemos visto, ¿quiénes son los que más hacen? Fundamentalmente los que tienen falla, enfermedad renal avanzada. Cuando nosotros decimos enfermedad renal avanzada, ya sabemos que es 30 o menos. 30 o menos, ¿no? Por debajo de 30. Enfermedad renal avanzada, por debajo de 30. Esas son las indicaciones más importantes.